aquí mamita esto y sábado y domingo esto puro desierto pero como yo salgo para vallar hoy esta semana yo no salí porque estaba trabajando ahí pero yo estando buena yo salgo pero bien este como le diría bien sexy anda usted tía y le van a decir que usted novio tiene porque está muy seguido viene usted muy según muy seguido bien y seguidores de la tía maría que se están conectando la tía maría se ha listado dice que ha estado enferma pero no enferma para dejar de salir de la de la casa porque ahorita va a hacer ahorita ya sea listo a saber aquí ha estado triste pero alegre porque ya empezó a llover y esta no está tan caliente como estaba así es cierto no sé de dónde es la verdad no es que en todos los países hay bonitas y no tan bonita aquí porque vos sabes que toda la gente se ha ido para estados unidos pero aquí hay gente galana también que no diga que eso no es ella dice que él es puro kiko él no tiene cerebro dicen aquí solo es puro kiko dientudo y cachetudo no hay que hablar cuando uno es feo hay que decir yo soy feo porque voy a hablar de la fea quién es kiko tío uno que salía con el chavo del 8 y que entonces qué mensaje le manda a usted ese muchacho que no hable mierda porque para que viene aquí a ver sal y guapulta pero bien vino a conocer el salvador y no le pasó nada con eso bien de dar gracias a dios que las de juezano y que aquí las salvadoreñas somos trabajadoras echamos verga echamos verga trabajamos como burra no nos hago vamos por nada yo he trabajado duramente hoy ando en y que no ande con y que no ande con mierda que eche verga ahí le vamos a poner su respuesta porque es malo criticar así más un hombre que critica una mujer que se cree verdad y cuál es su frase favorita que coma que así es este vida no me está aquí estoy lista ya para le voy a pagar esto y como estado aquí un poco enferma pero se ve bien ahora es viernes y no que estaba enferma pero hoy ya estoy mejor ni la enfermedad no he salido pero hoy ya voy a salir aquí he estado echada cuidando y como dice la galera mira y cuando regresa al salvador perdón a los estadounidenses el 18 primero Dios me voy a ir ligero cuando me voy a estar cuatro meses no si me voy a ir porque vos sabés que él me regaló el vuelo y me lo va a dar para irme tengo que ir a la graduación y yo me gusta agradecer entonces por eso me voy a quedar no porque con vos me iba a ir vea que te dije si si pero él me dijo no tía no se vaya entonces como él es buena gente y así es que ahora es viernes el cuerpo los sábados lo sabe el cuerpo los sábados así es que para donde vamos tía para San Miguel o para la unión para Zultán está un casino nuevo que dicen que va el otro día julio ah pues si ah pues si llevamos 80 y me traje 180 aquel día me gané aquí a San Miguel pero tía entonces aquí usted cuando viene a Intipuca el estudio suyo es aquí esta marca esta marca mira yo pago genial a todos hoy no trapeó mañana va a venir y va a trapear mi hijo viene en la noche y como ese no puede estar en los óseos dice va a reír y a trapear la sal y como ya estaba Mauricio aquí yo he estado haciendo algo ahí de comida y ahí haciendo algo y me trabajaron ahí ah pues está bueno es que vengo a algo no solo de gratis siempre le meto plata a esta casa es que toda propiedad necesita mantenimiento así mismo así les digo a mis amigos callate mamita que tanta calor me he bañado tres veces tres veces y ahí está un ventilador ahí está otro y ya está otro en el día paso con ventiladores en la noche me meto al aire pero como yo para eso he trabajado para darme el gusto que yo quiera donde voy a estar con calor muriéndome ahí como la vez pasada la gente le dice que porque no pone aire acondicionado aquí ahí lo tengo si pongo este si pongo ese no pongo el del cuarto y yo ayer compré esa marca algo que me quede dije yo y mandé a abrir la galera nuevecita pero si tiene el aire porque no prende el aire y cierra la puerta es que mira yo cierro la puerta pero aquí se calienta más porque como es más grande cuesta que él y allá es más mediano en la noche en el día también paso allá pero como han venido varias gente a verme de San Salvador de varias partes de Zacatecoruca se acaban de venir cuatro y en la mañana vienen otro grupo y yo me gusta que me visiten y atenderlas que no soy orgullosa y me dicen ¿cuánto cobra por el foto? ay yo me pregunté eso que eso no me gusta yo gracias a Dios que vienen a verme le digo yo a mí es que yo me alegro que me vengan a ver Sandra porque me siento feliz mira Sandra bote este palo porque mira como me estuvo rajando ya iba para allá la rajadura mira y también aquí ya este poste iba tumbado para caerse mira ya iba por ahí la rajadura mira yo no es mentira yo no les miento mira ¿ustedes crees que no me dolió este palo que me daba unos grandes mangos? si pero vos sabés aquí todo esto ya estaba reventando pero tía le decían que si usted cortó ese que por qué no sembró un palo uno dos o tres más dice ahí me sale la misma y no de que boté la palmera porque me estaba rajando los radondeles allá tengo el palo este palo ah sembró otro aquí sembré uno que me dio 10 dólares por este este mira ah ah pues esta rama la voy a mochar enséñame el palo este fue el que sembró este me sembró ah es engendrado entonces esto es para los sobrinos que le estaban preguntando que por qué no sembraba otro ya que cortó ese eso y estos palos son chiquitos y los mangos así mira por eso lo puse aquí porque cerca aquí voy a volar esta ramada para que me le dé el sol vean ajá así es que ahí tiré la ramada porque no haya un carro que me lo llevara todo así es que qué barbaridad ha pasado ocupada a ti no no he salido pero hoy si voy a ser viernes y me voy y la mierda ya que era récord la tía maría 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 la tía maría